Ostrería italiana, ¿qué vas a pedir? Napolitana, que es como así Su merced, te pregunto una cosita, niña No me hizo caso Voy a pedir una napolitana, que es salsa de casera, de tomate, queso mozzarella, alcaparras Dígale, aceitunas, albahaca, verduras a la plancha, pimentón en perorata, alberjas en perejil Voy a preguntar qué es pimentón en perorata Y pido Está abierto los martes a domingos de 11 a.m. a 11 p.m. más o menos Es la gente de Italia Es la gente de Italia Nuestra comida, napolitana, su pizza Tenemos esa hambre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video